Mumpirris, bienvenidos de vuelta al canal. Estamos por aquí afuera y es que como no estarlo muchachos, miren eso. Que día, cosa bella, cosa hermosa, cosa bien hecha por Dios. Si está un poco caliente así que acompáñenme, vamos a hidratar el pasto un poquito. Como pueden ver el pasto todavía está sufriendo los estragos de dos huracanes y los árboles, bueno, los árboles ni se digan. Tienen unos buenos amigos así que tenemos que limpiar un poco. Y acá mientras me acompañan a hacer una limpieza profunda de la mesa, quería agradecerles a todos por ver los videitos. También quería aprovechar y responder algunas preguntas que me han hecho. Mucha gente me ha escrito en los comentarios de los videos. Y bueno, sepan que yo leo todos sus comentarios, a mí no se me pasa ni uno. Bueno, ya está bien, sin ser payaso. En los comentarios no me han escrito, pero sí tengo amigos que me preguntan. Más, ¿pero de qué es tu canal, hombre? Mira, pusiste un video de cocina y yo dije, no hombre. Más puso un canal de cocina, le voy a decir a mi tía Juanita que le va a encantar. Y le dije a mi tía Juanita. Y mi tía Juanita se suscribió y dijo, no, qué nivel de chefsura. Me encantó el primer video de cocina que puso más en su canal. Y luego le llegó la notificación de tu segundo video. Y se hizo unos popcorn y se sentó a ver tu video. Y cuando lo puso, no, estaba más haciendo un disfraz. Qué chingada es esta. Bueno, muchachos, la verdad es que yo no tengo un solo punto de enfoque para este canal. Yo este canal lo hice con el propósito de... A veces yo hago bastantes cosas y me digo, hey, qué chévere, qué chévere mostrarle a los muchachos. Entonces, bueno, hice el canal para mostrarle a los muchachos. Para traerlos conmigo, para que me acompañen. Y aprender algo en el camino, en el camino que es la vida. Ay, me puse sentimental. Pero así es, así es. No va a ser un canal simplemente de cocina. No va a ser un canal simplemente de mantenimiento de carros o de hacer disfraces. Solo acompáñenme. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Mira la mesa que acabamos de limpiar. Esta mesa, créelo o no, la hicimos entre mi esposa y yo. Antes de que existiera YouTube. Ah, antes que existiera YouTube, dices. Bueno, antes de que existiera este canal. Pero me vas a decir que no te hubiera gustado aprender cómo hacer una mesa. A lo mejor nunca lo hubieras hecho. Y si algún día tú te decides hacer tu propia mesa. Espero el video te hubiera ahorrado una que otra pendejada. De las que nosotros hicimos cuando la estábamos construyendo. Pero bueno, ya hemos hablado mucho por hoy. Así que ni cortos ni perezosos. Vamos a esperar a que mi esposa llegue. Y nos vamos a poner a limpiar la casa entera. Vale la pena recalcar que yo vine a la tienda. Solo por cerveza y gas propano. Pero se cayeron un par de antojitos en el carro. Y eso es todo muchachos. Ya estamos listos. Mi esposa está dentro de la casa en algún lugar. Mientras yo estaba limpiando aquí afuera. Ella me estaba ayudando a limpiar adentro. Y la verdad que le quedó impecable. Así que muchas gracias amor. Vamos a esperar a la gente. Y no se pierdan lo que se viene. Porque va a estar para chuparse los dedos. Les traigo un señor chef. Ya no les digo más. Mientras llega la gente. Vamos a hacer algo bien fácil, sencillo y nada complicado. Se trata simplemente de unas botanitas. Que vamos a comer antes que esté el plato fuerte. Estos son unas costillitas de cerdo. Que vamos a dejar marinar en salsa barbecue. Ya tenemos la pancita un poco llena. Por lo menos mientras llega la gente. Tenemos ya el fogón prendido. Permitimos que calentara por un buen rato. Y vamos a poner las costillitas de este lado. Así nomás. Miren nomás. Ya están listos los choricitos. Vamos a comer hoy. La mítica picaña. Un corte brasileño para los que no lo conocen. Está aquí preparado por el chef Damián Comiso. Desde Venezuela para el mundo entero muchachos. Dile a la gente. ¿A dónde te pueden visitar en Facebook? No hay Facebook, no. Que te visiten en Instagram. No hay Instagram. Que lo visiten a la casa, no mal viejo. Ahora mismo lo que estamos haciendo. Mira, sellado. Sellado. La picaña es muy conocida. Porque tiene buena, buena grasa. Si la pueden ver ahí abajo. Deliciosa. Esto es lo que les decía. Sellada completamente. Una delicia. No me van a decir que no se comerían ese pedazo de carne. Que no se le niega a nadie. Esto es como el amor de madre. Están las costillitas que pusimos. Llevan más o menos hora y media. Yo creo que en 20 minutos la sacamos. Vamos a ver que sale muchachos. No me van a decir que no se comería. No me van a decir que no se comería. No me van a decir que no se comería. No me van a decir que no se comería. No me van a decir que no se comería. No me van a decir que no se comería. No me van a decir que no se comería. No me van a decir que no se comería. Bueno muchachos, así con esta me despido Gracias por haberme acompañado este día Delicioso, riquísimo Ya todos estamos aquí comiendo, disfrutando Y nos vemos la próxima Chau chau Chau